Mano, aquí hay un condom y si nadie lo reclama me lo quedo No quiero correr No bueno, patito Chapadas, chapadas, chapadas Y ahora me estoy llamando Número 8 Ya, es rap cultura Rapear mencionando frases de canciones No es rap cultura Rapear mencionando frases de canciones Me estás poniendo planos lindos La gente con la mano arriba ¿Dónde está mañana? ¡Vale! La cultura, ok Y lo vamos en 3, 2, 1, tiempo La cultura, ¿qué? Esas cosas que le gustan solo a Berre Juan Tengo amor de Icolián Pero el día pensando en ti Con servido no se quedará Hablaré cultura, cultura para la movida Para que algún día todos estemos arriba No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Y hace tiempo en mi mente Ya te he dejado sin vida Pero sin vida no es según tu perspectiva Recuerda que la votación es siempre subjetiva Recuerda, loco Para animar que la mierda no hay batallas La vida es un freestyle La vida es un freestyle Cada día es un beat Esa cosa prendería Así me seguirías a mí ¡Mamón! ¡Eres huevón! Circula demasiado No eres Casey-Yo No eres Casey-Yo Yo te dejo en K-Yo ¿Sabes por qué? Porque si lo he sentido yo Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Si confías en el jurado El dolor siempre va a valer el doble ¡El doble! No te creas un espartano Porque todas tus muletillas aquí en vano Date cuenta que esto sería como Minecraft y canciones de rap Soy cancerrero Cantando a los aldeanos Cantando a los aldeanos por los vistos De las frases Nunca he estado listo Yo siempre salto en lo imprevisto El Papa nunca ha creído en Jesucristo Pero somos que no sabes ni qué haces Esa canción les complace No me importa lo que me nace Como dicen los trap de school Pase lo que pase Pase lo que pase Solo para poder padecer Recuerda que una canción nunca te hace crecer Pero tranquilo, ven de Juan Esa mierda tú lo puedes ver Porque ahora será 0-0-0-6 ¿Qué? ¡Elegante! Dios mío Qué bueno ¡Burado! ¡Burado! ¡No queremos errores! ¡Burado! Tiene derecho a una réplica La segunda vas a tener que ¡Tú te debes dropar! ¡Burado! ¡Burado, en! Cállate Cállate ¡3, 2, 1! ¿Qué pasa ML-1? ¿Qué pasa Ber connects? ¡Ahhh!